Aquí está el Carata, aquí está Estudiantes, se viene Central, se viene el pinche corazón. El León con Cervo y Víctor de tres partidos ante Central. Y ahí está Marco. Ahí está el Capitán. Esto es suyo, Maestro. Crack, adentro y fuera de la cancha. A veces hay poquito para agregar. Así se vive el fútbol de nuestro país, la Copa de la Liga Profesional. Saluda a Marco. Por última vez, sí. Mirá, su familia, toda, en un momento crucial. De afuera, la seriedad más absoluta. La concentración más pulcra para jugar el partido. Pero por dentro, seguramente, habrá una emoción que todavía no deja traslucir. Los pacientes con hipertensión pulmonar tienen una sola batalla por ganar cada día. Poder respirar sin problemas. Si sufrís falta de aire, mareo, fatiga, dolor en el pecho, desmayos, es probable que se trate de un cuadro de hipertensión pulmonar. Si tenés dudas, visita la página www.hipertensión pulmonar argentina.org. Bueno, no hace falta, Emi, que agregamos nada más. El contexto es maravilloso. Ojalá se pueda traslucir también esto que estamos viviendo nosotros en el estadio a vos que estás del otro lado. Pero Central pugna hoy para no quedar último en la zona. Claro, Central solamente tiene 11 puntos, solamente ha ganado 3 partidos, 2 de ellos aquí en el gigante de Arroyitos, mientras otra vez es abastonado Marco Rubén.